Cada aliento que tomes, cada movimiento que haces, cada vínculo roto, cada paso que des, te observaré. Cada día, cada palabra que digas, cada juego que juegues, las noches que te quedes, te observaré. No puedes ver que me perteneces, me duele el corazón a cada paso que das. Cada movimiento que haces, cada voto que rompes, cada sonrisa que finjas, cada reclamo que haces, te observaré. Desde que te marchaste, me perdí. Cada noche en mis sueños veo tu rostro, miro alrededor, no puedo reemplazarte. Me siento tan frío y espero a tu abrazo. Sigo llorando, ve y ve, por favor. 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 Para usar, a cada paso que das, cada movimiento que haces, cada voto que rompes, cada sonrisa que fijas, cada reclamo que haces, te observarás. Cada viento que tomes, cada movimiento que haces, cada vehículo roto, cada paso que haces, todos los días, cada palabra que digas, cada movimiento que haces, cada movimiento que haces, cada movimiento que rompes, cada sonrisa que fijas, cada reclamo que haces, todos los días, cada palabra que digas, cada movimiento que haces, 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 cada No olvidas, cada palabra que digas, cada juego que juegas, las noches que te queden